Ok, Shazelle, ¿quién eres? ¿Qué tienen en común estos efectos de realidad aumentada? Pues que utilizan la voz para interactuar con las experiencias. Hoy te traemos un nuevo video de Lens Studio, pero no cualquier video, pues pregunté en la comunidad de YouTube qué contenido le gustaría aprender primero. Así que participa de cada una de las encuestas, que yo estaré leyendo todos los comentarios. Bueno, y el ganador fue VoiceML, la súper herramienta que te ayudará a crear una experiencia inmersiva potente, pues activa la experiencia de la regla aumentada a través de la voz. Estás a punto de mejorar tu proceso de creación, así que ya sabes, suscríbete. Y es obvio que dejaré mis archivos en mi Patreon, así que aprenderás mucho más rápido. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Uno puede pensar que es un proceso complejo, pero más que complejo, es preciso. Es decir, tenemos que trabajar adecuadamente para que todo salga bien. Y como siempre digo, antes de empezar a desarrollar algo de realidad aumentada, necesitamos pensar qué y para qué vamos a publicar esta experiencia. En este caso, usaré dos nuevas expresiones que existen actualmente, Happy y Sad Face, que lo puedes utilizar para lentes de manera inmediata. Abrimos Lens Studio. No vamos a usar una plantilla. Quiero enseñarles el proceso básico, así que hacemos clic a New Project. Vamos de frente a trabajar con los dos nuevos componentes que les comentaba. Entramos a Asset Library. Aquí encontrarás un montón de elementos para implementar y atajos que harán que tu vida de desarrollador sea mucho más sencilla. Nos vamos de frente a Custom Components. Y veremos todas las expresiones que podemos importar y mucho más. Utilizaré Smile. Y también Crying. Ahora iremos al apartado Objetos y agregaremos nuestro primer Screen Image. Borramos el apartado de imagen y nos quedamos con el Full Frame. Le cambiamos de nombre. Agregaremos un componente. Por supuesto, nuestro nuevo componente será Smile. Listo, apareció el efecto. Ahora vamos a agregar el segundo componente. Seguimos el mismo proceso. Agregamos un Screen Image. Borramos la imagen. A este Full Frame le cambiaremos de nombre. Y acto seguido, agregaremos el componente Crying. ¡Genial! Ya tenemos los dos componentes. ¿Ya viste cómo funciona? Ahora vamos a inhabilitarlos para que se activen solamente con la voz. Vamos de nuevo a Asset Library. Y buscaremos Voice. Nos aparecen varias opciones. Nosotros vamos a elegir System Voice Command. Aparece en Resource. Ahora lo subiremos dentro de la jerarquía de la cámara. Vamos a analizar cada parte de Voice Command. A primera vista, podemos inspeccionar la estructura principal. Este ejemplo lo trabajaremos con el idioma inglés. Pero fácilmente puedes trabajar hacia el español. Y no habrá problema. Lo importante es que entiendas la lógica detrás de esta funcionalidad. Activa el Use Keyword y el Use Command. Para que trabajes a futuro de manera mucho más rápida. En Speech Context aparece la frase en inglés que usaremos. Acá aparece Snap. Pero lo cambiaremos y escribiremos Happy. Entremos a Keyword Pattern. Y encontraremos a Snap también. Esto está relacionado con el apartado anterior. Cambiemos la frase Snap por Happy. Date cuenta que aquí también tenemos espacio para agregar frases en español. En el grupo Behaviors estarán los apartados especiales para activar los elementos de la escena. Estos son los predeterminados. Necesitamos agregar nuestro archivo. Me refiero al Script Behavior. Vamos a importarlo de esta manera. Lo colocaremos primero para mejor orden. Y le cambiamos de nombre. Este Script nos ayudará a activar nuestras expresiones. Por sí mismo el Trigger será None. En Response Type agregaré Send Enable. En Target agregaremos nuestra expresión Happy. Como último paso nuestro Keyword Pattern llamado Happy le activaremos un Trigger. Agregaremos un valor. Y este valor será Happy Behavior. Vamos a probarlo aquí en la plataforma. Activamos el micrófono y diremos Happy. Podemos ver cómo se pintó el Log. Ahora sí, nunca más estar triste, como la canción de Pedro Guerra. Esta es la lógica principal. Ahora agregaremos un sentimiento adicional, la tristeza. A título personal, cuando manejo varios Triggers, cambio el nombre de Keyword Pattern por uno genérico. Y luego compruebo que funcione todo bien. Happy. Chévere, así es. Todo funciona bien. Iré a ocultar algunos elementos que no utilizaremos en esta ocasión. Luego duplicaremos el Happy Behavior. Le pondremos Sad Behavior. Cambiamos el Target. Y pondremos la expresión Sad. Ahora, config que tiene a Happy, lo duplicaremos también. Y reemplazaremos esta frase por Sad. Y por supuesto, cambiaremos Happy Behavior por Sad Behavior. Y finalmente, como último paso, en Speech Context, agregaremos un nuevo valor llamado también Sad. Te recomiendo aumentar el Boost Value para mejor reconocimiento de las indicaciones. Decimos la palabra mágica, Sad. Y listo, se activó la cara triste. Genial, ¿verdad? Sad. Como último paso, le agregaremos un texto para guiar al usuario. Este tiene que decir si está feliz o se siente triste. Esto es algo súper sencillo. Recuerda que lo puedes personalizar sin problemas. Ahora sí, vamos a probarlo. Me siento feliz, pero a veces me siento triste. Happy. Mira cómo cambia rápidamente las expresiones. Me parece genial. Sad. Como siempre te digo, este es solo un prototipo. Depende de ti mejorarlo y agregar otros elementos que sean muchos más atractivos o que estén ligados a tu idea creativa. Diviértete. ¿Qué te pareció el tutorial? ¿Te gustó? Ya sabes que tengo más contenido sobre Lens Studio y Realidad Aumentada. Así que dejaré dos videos importantes en los próximos segundos. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Hey, pero antes de irme, gracias Lens Studio por los polos y los regalos. Se quedaron geniales. Ahora sí, bye. Nos vemos en el próximo video, eléctrico está en la próxima. Y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! No. ¡Adiós! Gracias por ver el video